Hola chicas Hola ¿Nombre? Soy Nery, soy Fri y yo Emma Chicas, ¿de qué escuela son? Somos de la escuela de Hernández, de hoy a 475 Buenísimo, ¿y dónde estamos ahora? Estamos en el labio en la pileta climatizada Chicas, ¿hicieron algún juego? Sí ¿Qué juego hicieron? Estamos usando bomba en la pileta climatizada, hicimos el toro mecánico Jugamos al fútbol pelota Muy bien Y ahí hicimos realidad virtual Buenísimo, chicos, ¿quieres mandarle un saludo a alguien? Sí, y a todos los papis que están colaborando Buenísimo, chicos, saludos, chau